Oye, estamos en Roblox, pero tendremos que hacer nuestra propia fábrica de dulces ¡Sí, la construiremos juntos! Parece que tenemos que elegir entre el azul o el rojo, obviamente ¡Ya me voy al azul! El rojo es mucho mejor, Nacho Fíjate, Dagar, parece que estamos en un mundo de caramelo ¡Qué pasada! ¡Qué delicioso se ve todo! ¡Quiero comerme el mundo! Yo también, pero vamos, Dagar, porque esta fábrica la tenemos que hacer los dos juntos Fíjate que ya estamos produciendo caramelos Cada uno de ellos nos da 8 dólares ¡Qué pasada! Espera, ¿y esos no los podemos comer, Nacho? ¡No quiero comerme los caramelos! ¡Quiero todo! No, Dagar, no se pueden comer, son para vender Vamos, tienes que reclamar exactamente lo mismo que yo Para conseguir dinero ya tenemos 80 dólares Y con 120 podríamos conseguir este dropper de caramelo 120 es mucho ¡Qué pasada! ¡Fíjate, ya lo tengo! Y ahora sale un bastón de caramelo rojo ¡Hay caramelo rojo, Dagar! ¡¿Qué es eso?! ¡Oh, yo quiero eso! ¡Seguro que son de fresa! En fin, Dagar, vamos a reclamar todo el dinero Entre que más dinero hagamos ¡Espera, no está dragando, no está dragando! ¡¿Qué es eso?! ¡Espera, ¿qué? ¡Oh, no, Nacho! ¡Cuidado los disparates! ¡¿Qué te ha matado?! ¡No! ¡Pero que nos están asaltando la base! ¡Lárgate! ¡Soy Willy Wonka! ¡Fuera de mi base! ¡Saca la esposa de caramelo, Nacho! ¡Vamos! ¡Sí, a por él! ¡Lo has matado, Dagar! ¡Eso es increíble! ¡Sí, lo conseguimos! ¡Qué bien! Pero fíjate, parece que por aquí hay un mundo totalmente hecho de caramelos Y podemos pelear contra panes de jengibre Que nos dan muchos dólares ¡Fíjate, Dagar! ¡En serio! ¡Podemos ganar más dinero, Nacho! ¡Para crear más caramelos! ¡Vamos, véganos! ¡De oro! ¡Ya tengo 600 dólares! ¡Vamos a probar! Creo que con ese dinero puedes desbloquear más y más droppers ¡Sí! Acabo de desbloquear el segundo dropper Que es un caramelo de color rosa Y el tercero que es de color morado ¡Fíjate cuánto es nuestra producción y cada vez nos da más dinero! ¡En serio! ¡El tercero también, Nacho! ¡Oh, no! ¡Ya vais a lo por el segundo! ¡Qué pasaba! ¡Fíjate! ¡Generamos demasiado dinero! ¡Vamos a ver! Porque creo que también podemos subir el nivel de los objetos Nivel 2 ¿Qué? ¿Ahora nos van a dar más dinero o algo así? No, 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 no lo entiendo ¡Un momento, Nacho! ¡Estás viendo la pedazo de fábrica que tienen los 10 lados! ¡Tendremos a dejarle! ¡Esa fábrica rosa! ¡Uala! ¡Es increíble! ¡El chico y la chica! ¡Ojalá tengamos algo así! ¡Sí, Dagar! ¡Ojo! ¡De momento estamos muy lejos! ¡Sí! ¡A nuestra va a ser incluso mejor, Nacho! ¡100% seguro! ¿Sabes qué vamos a hacer para conseguir algo así? ¡Vamos a empezar a gastar Robux! ¿Pero a gastar Robux? ¡Por supuesto! ¡Voy a gastarme 100 Robux en 50.000 de efectivo! ¡Eso es una locura! ¡Ya lo tengo! ¡Vamos a desbloquear todos los dropes! ¡Sí! ¡Vamos a comprar todo, Nacho! ¡Drope de caramel amarillo, drope de caramelo verde también este de aquí, actualizador de caramelos! ¡Esto hace que valga más dinero! ¡Fíjate! ¡Ahora tengo yo una katana de caramelo, Nacho! ¿Qué? ¿Cómo has conseguido eso, Dagar? ¡Yo también quiero una de estas! ¡Ah! ¡Yo no puedo desbloquear tus botones! ¡Tú solo puedes los rojos y yo los azules! ¡Ah! ¡Yo iré más rápido que tú! ¡No, Nacho! ¡Porque yo también voy a gastarme 96 Robux! ¡Dagar, me acabo de comprar un sombrero que me queda fatal! ¡Oye! ¡Porque yo solo tengo sombreros y tú tienes armas! ¡Esto es súper injusto! ¡Yo soy el defensor de la fábrica! ¡Ah! ¡A mí me queda muy mal! ¡Quítame! ¡No quiero sombreros! Aunque, espérate... ¡Oh! ¡Ahora sí que me veo muy chetado! ¡Nadie podrá contra nosotros! ¡Espera que Nacho! ¡Sí! ¡Desde luego que vamos a ir a por todos! ¡Deberíamos de intentar atacar a alguien! ¡Fíjate! ¡Ya tenemos 2.000 dólares por aquí! ¡Podemos desbloquear también la mina de caramelos! ¡Qué pasada! ¡Mmm! ¡Atacar a alguien! ¡Voy a subir de nivel los objetos antes de hacer eso! ¡Ah! ¡Porque vamos! ¡Vamos a tomar el centro! ¡Eso nos hará millonarios! ¡Fíjate! ¡Dagar puedo conseguir todas tus armas! ¡Así que voy a reclamar varias de estas! ¡Y nos vamos en este super auto! ¡Mira esto! ¡Dagar! ¡Huelo! ¡Qué, qué, qué! ¡Esto todo es tan rápido! ¡Woohoo! ¡Vamos, Dagar! ¡A tomar el centro! ¡Con la katana roca! ¡Ven aquí, luchador de jengibre! ¡Oh! ¡Cada uno de ellos me da 150 dólares, Dagar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven aquí! ¡Huelo desbloqueado también como una pistola de caramelos, Nacho! ¡Va a dispararles! ¡Una pistola de caramelos, Dagar! ¡Te ves súper raro! ¡Esperad, les matan apenas un segundo! ¡Es buenísimo! ¡Pareces a un samurái! ¡Vamos a por todos, Nacho! ¡Sí! ¡Tenemos que conseguir el máximo de dinero posible! ¡Aunque espera! ¡Va a tener un jengibre gigante! ¡Cuidado! ¡Va a acabar con el de aquí, Dagar! ¡Pera, estoy consiguiendo la bandera! ¡Creo que esto nos va a hacer conseguir mucho más dinero! ¡Un 20% de ingresos! ¡Ah! ¡Pero mira a este tipo! ¡Hay que dispararle! ¡Sí! ¡Hemos acabado con el caramelo gigante! ¡Y ahora con los pequeños, Dagar! ¡Estamos consiguiendo mucho dinero! ¡Pero sí, sí, sí! ¡Somos millonarios! ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¡Porque a pesar de que seamos millonarios, nuestra fábrica no es ni la mitad que esa de ahí! ¡Fíjate qué grande, Dagar! ¡Hay que seguir subiendo esto de nivel! ¡Vamos a ver! ¡A desbloquear todo! ¡Sí, tenemos que crear más pisos, Nacho! ¡Dagar, acabo de desbloquear la katana azul! ¡Qué pasada! ¡Esto es mejor que la roja! ¡El lanzador de tacos! ¡No, Nacho! ¡La roja es mejor! ¿Qué es esto? ¡También tengo una pistola! ¡Piu, piu, piu! ¡Qué guapo! ¡Vamos, Dagar, hay que desbloquear los droppers, que esto nos hará que ganemos muchísimo más dinero! Droppers de Gumball, cuantagotas de helado... ¡Acabo de recoger 6.000 dólares, Nacho! ¡Nos estamos haciendo ricos! ¡Dagar, estamos produciendo también helados! ¡Es genial! ¡Vamos a desbloquear todos por aquí también un actualizador, un actualizador 2, que... ¡Y un supermejorador! ¡Voy a gastarme más Robux, ya que estamos, Dagar! ¡Hay que hacernos ricos! ¡Nacho, ¿cuál es tu dulce favorito? ¡El mío es el pastel! ¡El mío es el caramelo! ¡Hoy nos haremos los mejores vendedores de caramelos del mundo! ¡No, Dagar, ¿qué es eso de ahí encima? ¡No, no, no lo sé, es muy extraño, creo que lo he desbloqueado yo! ¡Oh, yo quiero desbloquear algo así! ¡Vamos, rápido, tenemos que empezar a construir todo! ¡Vamos a poner las paredes, la barandilla! ¡No sé qué paredes estoy poniendo! ¡Oh, se están poniendo las paredes de la fábrica! ¡Fíjate, son como de dulces, qué chulo, ¿no? ¡Sí, parece como una piscina de bolas, qué divertido! ¡Ya tenemos una puerta exterior! ¡Qué bien, Dagar, qué bien! ¡Tenemos que comprar todo lo que podamos! ¡Paredes nivel 5! ¡Fíjate, las paredes de la fábrica! ¡La bandera! ¡Ah, espera, nos hemos quedado sin dinero! ¡Voy a ver cuánto hemos producido! ¡Mira, Nacho, puede ser la mascota de la fábrica! ¡Dagar, quítate eso! ¿Qué es eso, por Dios? ¡Es muy raro! Yo también quiero esa mascota, parece que por aquí puedo quitarme todo ¡Ah, no, no me funciona, qué extraño! ¡Voy a ponerme esta ropa! ¡Ah, Dagar, qué! ¡Yo también me veo así, qué raro, qué raro! ¡Es feísimo, quítame esto! ¡Ah, voy a coleccionar 12.000 dólares que tenemos por aquí para recoger! ¡Vamos, vamos! Voy a desbloquear más transformadores y más luces y más caramelos! ¡Oh, fíjate cuántos droppers tenemos, Dagar! ¿No es demasiado dinero todo esto? ¡Oh, sí, desde luego! Pero es muy costoso hacer los mejores caramelos, Nacho ¡Sí, fíjate cuánto funciona nuestra fábrica! Cada vez vienen más y más dólares ¡Fíjate cuánto dinero! Aunque por tu lado no parece que estén entrando muchos ¡Dagar, vete más rápido! Tranquilo, Nacho, estoy intentando subirlo, pero me cuesta mucho dinero Bueno, Dagar, ya me he quitado ese estúpido traje Así que sabes lo siguiente ¡Vamos a comprar un por dos de dinero! ¡Esto nos ayudará! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí que es muy caro, Nacho! ¡Que todo el mundo se suscriba! ¡Utrocientos Robux! Ahora, en vez de ganar 1.000 dólares por segundo Vamos a ganar 2.000 ¡Fíjate! ¡21.000 dólares justo ahí! ¡Doble dinero activado! ¡Me da locura! ¡Woohoo! ¡Vamos a empezar a desbloquear cosas! Vamos a poner el último dropper de caramelo Que esto nos hará ir mucho mejor Uno de 16.000 ¡Pero cómo es tan caro, Dagar! ¡No nos alcanza el dinero, Holly! Yo tengo uno de 21.000 ¡Que desbloquear! ¡Es imposible! Es muy difícil subir de nivel Aunque, fíjate, también podemos desbloquear ya el camino de los dulces Y el segundo piso ¡Hola, Dagar! ¡Fíjate! ¡Podemos subir arriba! ¡Qué pasada! ¡Oh, hay que subir rápido! ¡Sí! La fábrica de chocolate es enorme ¿Cómo esa gente ha conseguido tanta estructura? ¡Jo! Yo quiero ser como Willy Wonka ¡No lo sé! ¡Se habrán gastado miles de robos! En fin, Dagar, ya generamos por aquí 6.000 Aunque no sé por qué me da la sensación de que no estamos generando tanto, Dagar ¡Esto es muy lento! ¿Sabes lo que voy a hacer, no, Dagar? ¡No, no, no me digas que vas a gastar más robos, Nacho! ¡No me digas eso! ¡200.000 de efectivo! Espero que todo el mundo se suscriba y deje su like Porque ahora sí me he gastado mucho dinero ¡Vamos! ¡Tropes de caramelos por todas las partes! ¡Creo que te has pasado mucho, Nacho! Ahora estamos produciendo unas cantidades increíbles Así que vamos a desbloquear armas por si podemos ir al centro ¿Qué? ¡Es una lanza! ¡Una lanza de caramelo, Dagar! ¡Qué raro! ¡Tú podrías lanzarla así! ¡Un lanzacohetes! ¡Qué pasada! ¡Granada de púas incluso! ¡Pero qué armas más mortíferas, ¿no? Esto es demasiado, siento, es una fábrica de dulces Bueno, Nacho, pero hay que protegerla a toda costa En fin, Dagar, fíjate qué bien está quedando todas Vamos a comprar también las antorchas de pared La bandera número 1 La bandera número 2 ¿Dónde están las banderas? ¡No lo... ¡Ah, claro! ¡Oh, están ahí nuestras caras, Dagar! ¿Las ves? ¡Qué pasada! ¡Uh, qué guapo salgo! Somos los mejores del servidor Así que, Dagar, creo que voy mucho más rápido que tú Yo me voy, aunque... ¡No, me está costando un montón subir! Podría ponerme uno de estos trajes ¡Pero antes me quedó muy feo! ¡Mejor no! ¡No me gusta! Vamos a desbloquear por aquí la caja de almacenamiento ¡Fíjate! ¡Aquí tenemos todo el helado! ¡Qué pasada! ¡Y las pipas de menta! ¡Ah, no sé qué es eso, la verdad! Tenemos que desbloquear todo el almacenamiento para los dulces ¡Uh, mira, piruletas, caramelos! ¡Qué rico! Y también un búnker ¿Qué? Portal al búnker Espera, ¿tenemos un portal a la mina y al búnker? ¿Qué significa eso, Nacho? ¡No lo sé! ¡Pero estoy desbloqueando un montón de bastones de caramelo! ¡Árboles de todo tipo! ¡Una torre de cristal! ¿Qué, qué, qué? Camino de chocolate ¿Cómo que torre de cristal? ¿Pero esto qué es? Eso es muy extraño No sé qué es Creo que están afuera No, 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 no las veo No, no, no sé lo que es Pero tiene que ser muy chulo ¡Se han estafado! Decoración de caramelos ¡Oh, esto es lo mejor del mundo! ¡Caramelos azules! ¡Me los cubriría todos, Dagar! ¡Qué rico! ¡Vamos, Nacho! ¡No los muerdas! ¡Tenemos que seguir construyendo! Vale, sí, vamos a construir a tope Aunque... ¿Qué tal si vamos a atacar las bases de los demás? Tiene que ser súper épico ¿No crees eso, Dagar? ¡Oh, sí, vamos a la batalla! Yo me voy a vestir como un guerrero ¡Oh, fíjate! Estas son las torres de las que hablábamos, Dagar ¡Oh, no! Son como protecciones para que nadie entre fuera de aquí ¡Lucha horda de jengibre! ¡Uy, que no le hago daño, que no le hago daño! ¡Está muy poderoso, Dagar! ¡Oh, no! ¡Al ataque! ¡Voy a ayudarte, Nacho! ¡Tiene demasiado nivel! ¿Sabes qué? Voy a ir con el lanzacoheter ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Otro! ¡Toma, Dagar! ¡Dáganle! ¡Dispárale! ¡Genial! ¿Qué tal si vamos a atacar? La fábrica de estos tipos de aquí se ve demasiado poderosa, ¿no? Aunque me salva, no sé por qué, Nacho Es un poco arriesgado ¡No hacen daño! ¡Me han matado! En fin, creo que entrar en esta fábrica de dulces es demasiado complicado Porque, mira, esos láseres es imposible Pero, ¿qué tal si voy a atacar a este niño de aquí? ¡Fíjate, Dagar! ¡Hay aquí una tija! ¡Por eso, corre, Nacho! ¡Me está atacando detrás! ¡Corre, Dagar! ¡Ven aquí! ¡Oh, te está persiguiendo un tipo! ¡Oh, pues yo me voy a infiltrar en esta fábrica! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Dame todo, te raro! ¡Dispárale! ¡Oh, lo he matado de un golpe! ¡Corre, corre! ¿Por qué volverá a aparecer Dagar o no? ¡Vámonos, vámonos! ¡Se va a poder muchísimo! Mira, vuelve a aparecer ahí, Nacho ¡Cuidado que saque su espada! ¡Dagar, corre, que tiene una burbuja! Bien, tenemos que conseguir dinero de todas las maneras posibles Aunque, por aquí está el centro ¡Lo tenemos para nosotros! Esto nos hace generar mucho más dinero Aunque, oh, cuidado ¡Los hombres de jengibre son muy poderosos! ¡Mira cuánto hay hombres! ¡Dispárale! ¡Vamos a arreglar por todos lados! ¡Ven aquí, hombre de jengibre! ¡Jengibre, Erso! ¡Sí, le he disparado! ¡Vamos! Estamos súper poderosos Aunque, espera, Dagar Creo que por aquí hay una persona Puede dar más dinero ¡Están por todas partes! ¡Dagar, ven aquí, dale! ¡Dale, ataque, dale, corre! ¿Cómo corren tanto? ¿Cómo corren tanto, Dagar? ¡Nos van a quitar la bandera! ¡Pégale a todo el mundo! ¡Sí, sí, sí! ¡He conseguido matar a una! ¡Vamos! ¡Uy, yo también a otra! ¡Espera, está por aquí el grande! ¡Oh, Dagar, estamos jengibriendo muchísimo dinero! ¡Y estamos sobreviviendo! ¡Espera, cuidado con ese jengibre de ahí! ¡Ven aquí, jengibre! ¡Espera, casi me mata! ¡Vamos, Dagar! ¡Hemos conseguido muchas cosas! ¡Es hora de volver! ¡Y ahora tenemos un montón de dinero! ¡Así que vamos a construir la fábrica! ¡150.000 dólares, Dagar! Esta fábrica cada vez se ve mejor y mejor Así que es hora de empezar a construir todo esto ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡He comprado un techo! ¡El techo se ve brutal! Y vamos a ver, porque hay más armas ¿Qué? ¿Trofeos? ¿Esto qué es? ¡Un bastón de caramelo enorme! ¡Fíjate esta espada! ¡Yo la quiero, yo la quiero! ¡Ay, no la puedo reclamar! ¡Oh, no! No sé por qué, en fin Vamos a desbloquear por aquí toda la decoración Las cajas, las vallas, el campo de fuerza de la base ¡Dagar, fíjate cómo se ve esto! ¡Qué nefesada! ¡Más máxima seguridad de dulces! Esta fábrica es mucho mejor que incluso la de Willy Wonka Incluso base celestial Ahora podemos probar todos estos portales Pero espera, Dagar Tengo que reclamar todo esto Quizá he comprado demasiado dinero No queda más que desbloquear Sí, creo que te has pasado, Nacho ¡Me sobran 350.000 dólares, Dagar! Es que he tirado los rebugs a la basura ¡Oh, Dios mío! A lo mejor puedes gastarlo en los portales, Nacho Tranquilo ¿En los portales? ¡Oh, claro! Es verdad Vamos a meternos por aquí Porque hay un portal a la mina ¿Qué se supone que es esto? Espera ¡Minero de caramelos! ¡Podemos tener un paloompas trabajando para nosotros, Dagar! ¡Qué, qué, qué! ¡Míralo! ¡A trabajar por nosotros, gracias! Sí, decíamos que haberlo desbloqueado antes Fíjate, todos ellos están pillando un montón de caramelos Incluso el de 15.000 ¡Wow! ¡Todo el mundo a trabajar! ¡Nos dan muchísimo dinero, Nacho! ¡Cuánto dinero de caramelos es más caro! Fíjate que este vale 30.000 ¡Dios! ¡Venga, picar! ¡Trabaja, trabaja! ¡Umpa, lupa! Necesitamos... Oye, está demasiado triste, Dagar Creo que los estamos explotando ¡Vámonos, vámonos! Sí, no están demasiado contentos, Jo Vamos a poner por aquí el camino a la mina Genial Y vamos a empezar a construir todo Aquí es donde también se producen más dulces Estos dulces te dan efectos especiales Como, no sé, picar más rápido o algo así Por estar dentro de una mina ¡Qué pasada! ¡Oh, sí! ¡Hay que gastarse todo el dinero, Nacho! ¡Aprovechalo! Y el día que debajo de la fábrica tendríamos un mundo Así con una casa del trabajador También por aquí las setas de caramelo Esto es increíble, Dagar Vamos a ver qué hay aquí al final Porque esto es una pasada Creo que... ¡Dagar, podemos desbloquear también más mundos! ¡Sí, el mundo de los cielos! Déjame ver, porque creo que el mundo de los cielos estaba aquí arriba Tenemos la mejor fábrica que hemos visto jamás Y está por aquí Aunque este de aquí es el lado rojo Vamos al lado azul Que está por aquí ¡Oh, oh, oh! Vamos a desbloquear Voy a gastar todo el dinero Tengo 200.000 dólares ¿Cómo será este mundo? No lo sé Creo que es la base voladora ¡Mira cómo se ve por debajo! ¡Qué lucho! ¡Eso es enorme! Vamos a desbloquear todo Tengo dinero de sobra Esta es la base Y puedo poner transportadores Con más droppers ¿Qué tipo de dulces generarán estos droppers, Dagar? Porque no veo que generen nada ¡Un momento! ¡Me estoy quedando sin dinero! ¡Hola! ¡Son caramelos cariños! ¡Hemos perdido la bandera del centro, Nacho! ¡Dagar, 80 dólares por caramelo! ¡Eso es una locura! ¿Y hemos perdido la bandera? ¿Pero en serio? ¡Oh, no! Deberíamos hacer algo, tal vez Voy a desbloquear un poco esta base Y nos vamos directamente a recuperarlas Vamos a poner por aquí todas estas bases Estos sombreros ¡Ah, no quiero más sombreros! ¡Sí, hombre aquí en el ataque! Y el camino exterior Y, Dagar, ¿sabes qué? Creo que es hora de ir a recuperar la bandera Espera, globo de aire Si renacemos, conseguiremos un globo ¡Ah, pero no podemos renacer! ¡Vamos al centro! ¡Woohoo! ¿Quién nos ha robado esta bandera? ¡Fuera de aquí! ¡Panes de jengibre! ¡Esta bandera es nueva! ¡Los ha robado el equipo rosa! ¡Dagar, este es el equipo rosa! ¡Los que más setados iban de todos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ven, gasta! ¡Róbalo todo! ¡Dagar, sus luchadores de jengibre! ¡Son mejores que los normales! ¡Están a un nivel superior! Y ahora, hora de reclamar la bandera ¡Vamos, vamos! ¡Quitamos la rosa! ¡Cuidado que aquí viene nomás! ¡Nacho, vamos a ir a dispararles! ¡Dagar, lo tenemos! ¡El centro es nuestro! ¡Oh, están mirando aquí! ¡Pégale, pégale! ¡Oh, acabo de matar a una! ¡Los mejores, sí! ¡Para ese, Dagar, lo tenemos, lo tenemos! ¡Si lo matamos, seremos los reyes del servidor! ¡No te escapes, que te tengo! ¡Te voy a disparar a lo lejos! ¡Dagar, no le das! ¡Esto es muy complicado! ¡Está muy lejos! ¡Se está escapando! ¡Se escapa! ¡No puede irse! ¡Se va a su base, se va a su base! ¡Todos nos tienen miedo! ¡Está uno de vida, Dagar! ¡Lo tenemos, sí! ¡Somos los mejores del servidor! ¡Qué locura! ¡Mira, Nacho! ¡Vamos en mi moto! ¡Y mira cómo ha quedado nuestra base! ¡Tenemos la mejor fábrica de caramelos de todo Roblox! Así que, para más aventuras de Nacho y Dagar, deja tu like y suscríbete. ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal, así que voy a verlos todos, todos, todos. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Uhú! ¡Uhú!